Hola y bienvenidos fans del B-Games, soy Leviator y estamos aquí en Bayonetta, capítulo 15, bueno no, capítulo 15 no, capítulo el que sea, y vamos a jugar el capítulo 15, una torre ante la verdad, el que en teoría es el último episodio, creo yo, bueno, entiendo yo, ¿no? O sea, ya hemos derrotado a Jan, sea lo que sea lo que nos espera arriba, pues habrá que derrotar, es que sigo sin saber por qué estamos yendo a dónde vamos, creo que simplemente Bayonetta ve sitios y dice, madre mía, tengo que ir, y ahí aparecen ángeles y los mata, y ya están, hay mucho más, todavía no sabemos por qué la niña, que soy yo en realidad, está ahí, porque es cereza. Luka, vas a morir si entras ahí. Sí, lo sé, no voy a mirar después de ti, así que no te pierdas, tengo las cosas bajo control. Vamos, estén cerca de mí, pequeño. Mi padre, puede ser, me parece un sabio de lumen, así que, puede ser que sea el malo. A ver, fue a cabo, los sabios de lumenes son el chungo, vaya, por Dios. El que faltaba. Bien. Bien. El malo será mi padre, el malo enraído. Me contará todo que ha estado organizándolo todo para, yo qué sé qué. Dejadme jugar. Vaya. Gracias, adiós. Esta decía, Bayonetta no puede estar en el mismo videojuego que Canela, porque Bayonetta ha dicho la palabra que empieza por F. Adiós. Vaya. De hecho, me ha cogido el que no creía que me iba a coger. Vaya, por Dios. Ah, es verdad. Uh, qué bueno. Ay, ahí me ha apartado, eh. Eh, qué mal, tío. Una por aquí. Y ya. Te he metido al final, eh. Uh, toma. Está muerto. Nos vamos. Cereza, ¿dónde andas? Oh, fuck. ¿Qué pasao? Mira, ahí sí que vendría bien ponerse el látigo. Ahora no. O sea, en realidad el juego me lo estoy pasando repitiendo el mismo combo muchas veces, pero porque no me sé más. Jope, macho. Qué desastre. Madre de Dios. ¿Sabes qué es lo peor? Que voy a perder el... Me voy a comprar una... Una cosa de estas de revivir y la voy a perder, tío. Para matar. Tampoco es que puedas decidir no usarla. Se usa automáticamente. Pero tío, no me gustaría... Me gustaría no usarla, ¿ves? Ya está. ¿Qué pasa? ¿Por qué ha habido este parón? Jope, tío. Ahí te he esquivado, eh. A mí no me cuentas rojos. Ahí. Jope, macho. De verdad. Me veo que la venivir todos vos es. Tampoco es eso, no. Enemigos normales con esto, vaya. Buah. Pero ya con llegar aquí ya he perdido el... El objeto ese. Verás, estos. Uf, no les pego. Yo me voy corriendo. A lo mejor si paso de ellos no me atacan. No ha sido fácil. Que las armas de los monstruos son tan rotísimas, eh. Esta es como la versión miniaturizada de los gordos. Lo que estoy haciendo cuando me dan... Bueno, cuando me dan, no. No sé. De vez en cuando hago lo de... Que se les... Que se quedan penalizados. Sin yo... O sea, sin yo esquivar realmente el ataque. Sin daño. Tomo platino. Yo no voy a pegarle esas cosas. No se vayan a levantar. No me fui una mierda. Oh, va. La que faltaba. Ah, he perdido el ataque de clima. Que vais una mierda. Hasta luego. What? Se ha salvado. Oh, va. Se salva, eh. Nada, nada, hombre. A callar. Venga. ¿Qué puedo comprobar? El monitor de nivel control está mostrando una gran cantidad de información. Debería haber una manera que máquina funcionando ahora mismo. Vaya. Qué interesante, ¿no crees, bayoneta? ¿Qué son? A las ruedas. Ah, esa la podría haber esquivado, tío. Es que las que están en el suelo hacen daño de disparo. Jope, tío. Voy a morir otra vez. Nah, me muero. Es que no sé leer a los enemigos, tío. Hay alguno que tengo... Que te juro que no sé leerlo. Tengo que me pagaran, eh. Oh, fuck. No, 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 no. Uno. Esos son mis peores enemigos, estos dos, eh. Los hermanos... Los hermanos blanco-negro. Si hay un bicho que no sé leer. Si hay un bicho cuyo combate siempre es completamente aleatorio, son esos. Ah, tenía el clímax, tío. Ah, que tengo la rueda, que la puedo coger. Qué bueno. ¡Booma! No, empezamos bien. ¡Pero tío! Déjame hacer el twice, hombre. Puede parecer que sé lo que estoy haciendo, pero no. Uh, me he matado. ¿Por qué ha aparecido otro? Ah, no, es el mismo. Espera, espera, espera. Estas armas no están rotas apenas. Te voy a matar con las armas de tu hermano. Uh, hasta luego, amigo. Estás muerto de la leche. Adiós. Y me llevo los brazos de tu hermano. Vaya, por Dios. Tengo que pegarte. Me gustaría no hacerlo, la verdad. Me imagino que sí. Vamos a probar un poco de latigazos. Solo para variar un poco. Ah, pues no, no había que pegar al grande. Vaya. Se ha visto ahí, atravesando la pared. Clipeando, que se dice. Jope. Que me dejes, amigo. Vamos, ahora sí que hay que matarte. Como no repites apenas ataques. Perdón. Pues mira, esos son nuevos. Fíjate tú. Diciendo que en algún momento va a venir. ¿O no? Pues me voy, tío. No sé. ¿Qué tengo que hacer? Ah, puedo disparar con esto. ¿Esto he disparado o algo? Ah, pues sí. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Claro, pero también hay que darle a los misiles, jope. Cágate. Me puedo mantener. Voy a disparar más lento si mantengo, eh. Ostras, pero así pierdo más vida, eh. Es que me quita un montón. Quieras que no es difícil darle a todos, eh. Joder, tío. Así me voy a morir, eh. Uh, espera. Déjame salir. Quería salir, tío. No puedo irme. No me puedo ir. Tengo que matarlo. Madre de amor hermoso, tío. No sé, ahora me voy a morir, pero... Buah, tío. Qué asco, ¿no? No es como si fuera cómodo hacer esto. Es que... Buah, no sé. No le quitas vida, es... Tira un montonazo de cosas de esas. Qué rollazo. No podría dar puñetazos, como siempre hace. Vale, que sí. Joder, es que, tío. Incluso prefiero salir, fíjate. Pues así no me da. Prefiero salir y esquivar. O sea, no hay ni que esquivar. ¡Que te mueras, hombre! ¡Hala! Bueno, pues nada. ¡Uh! Vale, vale, vale. ¡No, no! ¡Eh! Pero perdóname. Ahí había hecho tiempo, brujo. Que son tres botones a la vez. ¡Uy, uy, 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 uy! Me ha roto uno, ¿no? Vale, da igual, tengo otro. Espera. A ver, es que no, no, no es ni rentable. Atacar a los... Te quitas, atacan. Te apartas un poquito y ya está. De hecho, quitan, quitan hasta menos vida. Que están muertos, amigo. No me cuentes rollos. ¡Uno! Pero, tío, es que es injustísimo, ¿eh? ¿Qué área tiene eso? Ni que me pueda apartar. Hasta luego. Vale, ya está. Plata. Pff, hombre, yo te diría que no. Pero bueno. Me ha recibido un montón de daño. Oh, mira. Que cosa más interesante. Cerrado. Eh... Vaya. Vale, menos dice que es... Cosas que normalmente no se usan. O sea, le da sentido al que no puedas entrar por ahí. ¡Uy! ¿Me lo he comido o lo he conseguido? Ah, vale. ¿Qué problema, ascensores? Adiós. Tú sí crees un problema. Te tengo que matar. Ah, te tengo que matar. Pensaba, tío, que erais únicos. Si sois simples duplicados, no tiene la gracia esto. ¿Me puedes dar el maldito? Pregunto. El maldito tiempo brujo. Es que lo esquivo y no me da el tiempo brujo, tío. Mira eso. No sé dónde está. Ah, le está dando al cuello. No sé, tío. Ya ha ocurrido algo. Ah, tío. Madre de Dios. ¡Qué canso de bicho! Ah, me mata. Me va a tomar un algo. Yo qué sé. Bueno. Nada, fuck. Ahí me ha dado, en serio. Nunca me da y me ha dado. Me iba a tomar viento, hombre. Ah, si voy a morir, voy a morir otra vez. Es que no me da el tiempo brujo. No entiendo por qué. La cara que es random. No sé. En fin. Me la voy a tomar porque es que si no... Ahora, macho. Madre de Dios. Madre de Dios. Me ha de nada. Vale, Trinity. Madre de Dios. Tío. ¡Adiós! ¡Oh, Dios santo! ¿Cuántos más quedan? ¿Cuántos combates quedan? ¡Adiós! Este es Dios. Esta es la diosa esa. ¿En serio? ¿Plataformas voladoras, tú crees? Bueno, ¿qué? Esto huele a batalla final. ¿Te hay que invocarla o qué? ¡Hola! ¿Cómo vamos? Y esto está aquí arriba del mundo humano porque... ¿Qué pasa? ¡Ay! Que se caen. ¡Pero tío! Es que ni al pequeño este puedo esquivar, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Es que no les puedo dar? No sé, no les podía dar. ¡Adiós! Me caí. Quizás no debería correr como... Perdón. ¿Qué pasa? ¿What? Ah, que solo puedo estar en los estos gravitacionales. Vale, vale, vale. Se tengo que ir aquí. ¿Y ahora? Pues nada, a girar, supongo. No sé, ahí no hay nada. No me estoy enterando. ¡Adiós! O sea, ¿dónde se supone que quiero ir? ¡Ahí! Pues nada. Me pierdo mucho. ¿Dónde se supone que quiero ir? ¡Oh, Dios! Que me caigo. No me interesan los malos. Ah, vale. Aquí, ¿no? ¡Oh, no! Dios mío, no. El cubo, no. Bueno, el cubo era fácil. Me voy a matar. Ah, que el cubo es muchos bichos a la vez. El cubo lo recuerdo fácil, tío, pero... Pero sí, claro. Si no me activas el tiempo bruja... ¿Cómo te voy a pegar siquiera? ¿Ahora se coge...? Vale, ahora. Se está convirtiendo en cosas distintas, ¿eh? El dragón era el más fácil de... El dragón y las manos. Hombre, me he suicidado porque total, de un poco le estaba haciendo nada. Bueno, quedaba bien decirme que me he suicidado. The main's past. A ver... Otra vez hacia arriba. No, me caigo, macho. Pero, por favor. A ver, ¿dónde quiero ir? ¿Dónde está? ¿Dónde quiero ir? Ahí, ¿no? Vale. Sí, sí, es cualquiera, parece. Vaya, hombre. Aquí se me van todos. ¿En serio? ¿Tú crees? ¡Madre de Dios! Que le den al gato. Que no me pongas enemigos, que no puedo matarlos. ¡Ay, Dios! A ver el cubo. Es que a veces no me deja el tiempo lujo, tío. Ahora sí. Nada, nada, me tengo que poner donde va a pegar el... Me voy a pegar la mano, si no, no hago nada. Chico, no le estoy haciendo nada, tío. No me acuerdo si de este boss al final llegó inclusión de que lo mejor era dispararle. Pues le hacía el mismo daño. Hago el tiempo brujo y le disparo, eh. Es que realmente parece lo mejor. Le quitas poco, pero asegurado. Oye, perdón. O sea, cuando está en esta forma... O en esta. Es que no le llego, tío. ¡Eh! Lo he dejado tonto. ¡Hala, qué mal! ¡Uy, le he dado! Nada, nada, nada. Que no hay tutía. Oye, de verdad. ¡Qué asco de ataque! Lo que hace es girar. ¡Madre de Dios! ¡En serio! ¡Uy, Dios! Nada, nada, nada. Lo rompo, lo rompo, lo rompo. Antes de que me mate, lo consigo. Nada, nada. Fuera, 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 fuera. Hace falta un clímax. ¿Lo vamos a volver a apretar o qué? Pues sí. Eso parece. ¿Esto ha pasado otra vez? Sí, me suena un montón. Le he dado al botón que no era. Hasta luego. Sí, me suena un montón lo del golpe este de... ¿Me dejas pasar? Jope, espero llegar ya al boss final y que me mate y que se acabe la... ¿Bronce? Pues normal, lo he hecho fatal. Hasta allá, hombre. Verás, aquí viene otro señor pegado al muro. Con ganas de marcha. Oh, madre de Dios lo que lo sabía. El del agua, el que faltaba. Quedado contigo ahora. Vaya. Bien. Bien. ¿Qué pasao? ¿Qué ataque ha sido ese? El segundo. El primero. El segundo lo he entendido. El primero que ha hecho. Me ha dado un barbillazo. Bueno, pues nada. Cuatro muertes. Es dificilismo este juego. O sea, no es difícil. Es que no tiene compasión. O sea, si eres malo... ¿Qué dices? ¿Dónde estoy? Ah, vale. O sea, a menos que se... Te exige demasiado. Exige que seas demasiado bueno. Pero para tener buena puntuación, no para pasártelo. Se ve que es un juego que es como... Cualquiera se lo puede pasar. A base de intentarlo mucho. Apretar botones. Pero si de verdad quieres tener buena puntuación... Necesitas tener un mínimo. Pero un mínimo de mierda. O sea, necesitas ser muy bueno. Vamos, lo pino yo. Ahí, me ha cogido una mierda, chaval. Bueno, estoy en tres ataques ahora. La boca, que me coge siempre. La mano derecha, que me coge siempre. Pero por favor, en serio. Joder, ve con la mano, tío. Es que si me acercas tanto a la cámara... Si me acercas tanto a la cámara... ¿Cómo quieres que vea lo que está ocurriendo a mi alrededor? Ponme esta cámara todo el rato. Si no, me voy a perder. Voy a saber dónde estoy. Pero quiero saber dónde está su mano. Pero tío, por favor. En serio. En serio, lo digo. Es que macho. ¿Ves cómo voy a ver su mano? Si es que no la veo. Solo le veo la boca. Nada, fuera. Ahí te mueras. Ay, qué bien. ¿Con qué se ha clavado? Queda eso ahí abajo. En teoría, si la base de un edificio se destruye... Adiós, me muero. Si la base de un edificio se destruye, ya te puedes olvidar de... Espero que se suponga que esto es lo que tengo que hacer. Porque no puedo ir más rápido. Esta es mi velocidad punta. Me estaba quemando, pero era mi velocidad punta. No puedo hacer más rápido. Adiós, una bola que vuela. Ah, no, no está volando. El guión rojo fluye por estos cables. Tiene que dirigirse hacia la esfera. Adiós. Es el sol. Lo que hay dentro de la pelota. A ver. Joder, qué capítulo más largo, tú. A ver, vamos a luchar contra Dios, entiendo. Bueno, sí, ya sabía que el boss final es Dios. Oh, Dios mío. Oh, Diosa mía. Todo esto está construido de verdad en el mundo humano. Es lo que me raya un montón. No sé si estamos en el mundo de los Lumen y Umbra. Ah, que no es el episodio. Perfecto. No es el final. Pues yo pensaba que sí. Alá, dame mi trofeo de piedra. Me hacen una colección ahí. Alá. Premios cero. Te pueden dar premios en este juego. Ay, Dios santo, bendito. Venga, va, que necesito mierda. Oh, es el bueno. Toma, 60. Que es lo mejor, eh. Creo que nunca llegaría a cogerme una poca y mea bruja de las buenas. Pero, hombre, me puedo llevar un chupa chupa. Y ya está. Ahora sí, ¿no? Me han engañado. Pensaba que ya me hemos llegado al final. Pero nada. Capítulo 16. El sabio de Lumen. Pues digo yo que será el siguiente. Ala, pues nada. Próximamente más. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.